La Policía Metropolitana anunció plan especial de atención a la ciudadanía durante la jornada electoral, la ancien observación electoral advierte sobre los riesgos que afrontan el próximo domingo. Según Fenalco, Nariño, el sector del comercio soporta una complicada situación ante el cierre vial panamericana, pero confirma que no existe desabastecimiento. En aguas de Río Patía fue encontrado el cuerpo de un menor de edad, del que se presume ese día el no reportado desaparecido en Policarpa. Llegó el material electoral a los 64 municipios de Nariño. Los riesgos hoy están en la situación de algunas localidades por las complicaciones en sus vías por lluvias. La Registraduría dispone de puntos de consulta para determinar el lugar de votación en pasto y varias ciudades del país. Con éxito se exponen los proyectos vinculados en estrategia Guagua Chamba en Nariño. Mayores costos, mayor tiempo de traslado y escasez de algunos productos reportan las autoridades del norte del departamento. Medidas especiales para la movilidad en pasto anuncia la Secretaría de Tránsito y Transporte de la capital. Nariño en riesgo extremo según organizaciones no gubernamentales para las elecciones del domingo. En pasto las autoridades emiten restricciones especiales entre los convenios presidenciales. Y mandemos de política la división del Partido Liberal en Nariño por las campañas de Gustavo Petro y Fico Gutiérrez. La estatal Satena anunció nuevos itinerarios para el aeropuerto de San Luis Elipiales. San Luis Elipiales. San Luis Elipiales. San Luis Elipiales.